Buenas tardes, estimados Buenas tardes, estimados O se utiliza Por algunos periodistas Que no se les da acceso Pero bueno Hay veces que como decimos De todos nos quejamos pero no Justificamos realmente bien Ese tipo de quejas Realmente se estará violentando un derecho A esta verdad Adelante mi estimado, te escuchamos Gracias, trataré de hacerlo más Según yo Trato de hacer los temas más simples No tan complejos, más de plática Es algo que a veces La gente critica porque Son más de nombres De autores, pero a mí me gusta más Lo que es la práctica, lo que se está viviendo Lo que pueda uno llevarse De todas las series de Comentarios que puedan surgir Y me encanta mucho que lleguen a interactuar Creo que es lo más bonito Cuando uno está en charla Y más ahora en esta nueva modalidad De un año que llevamos Con clases a través de internet A través de la pantalla El derecho a esta verdad Como tal que yo le llamo Que es y debería de ser Una cuestión ya Constitucional, pero no está Reconocida un derecho humano Constitucional que no está Reconocido como tal, pero está En otras instancias internacionales En otros instrumentos Instrumentos jurídicos internacionales Pues es un derecho que Va de la mano a esta libertad De expresión que como derecho humano Tenemos nosotros Y cuando digo va de la mano Pues realmente a veces Nos quedamos cortos Porque solo vemos Libertades de expresión exigidas Vemos libertades de expresión Llevadas a cabo Por a quien nosotros Se las estamos a veces pidiendo O exigiendo Dependiendo del lado Donde estemos De los que queremos expresarnos O de los que queremos Escuchar a los que se expresan Pero pues no va de la mano Del derecho a la verdad Entonces poco o mucho importa Que te expreses O poco o mucho importa Que me exprese O me obliguen a expresarme O me obliguen A dar información Si esta información Pues no lleva El derecho a la verdad A la que todo ciudadano Estamos obligados a recibir Desde siempre No es una cuestión Que atañe A un partido político A una forma de gobierno No, no, en lo absoluto Desde siempre Creo que los que han presentado Escritos o solicitudes Ante los órganos jurisdiccionales Les dan la oportunidad De expresarse Y nosotros quisiéramos Que lo hicieran Con esa amplitud Y que al momento De expresarse Con esta libertad De expresión Pues recibieran El derecho a la verdad Recibieran una contestación Acorde con Por eso digo Que va uno De la mano Del otro Pero si partimos De esa idea Yo creo que Siempre he dicho Que todos tenemos Como que un concepto Muy claro De lo que es El derecho a la verdad Más allá de fijar Una postura ahorita Y dar conceptos Pues sabemos que Tengo aquí La Declaración Universal De Derechos Humanos De 1948 En su artículo 19 Que la define Clarísimo El derecho A la libertad De expresión Y que debería Llevar consigo El derecho A conocer la verdad Porque ahorita Explicaré Cómo podemos juntarlos Solo dice Todo individuo Tiene derecho A opinar A expresarse Y este derecho Incluye el de No ser molestado A causa de sus opiniones Investigar Recibir Información Y opiniones Y difundirlas Sin limitación De fronteras Por cualquier Medio de expresión Y no sé David Si compartas conmigo Pues ahí nos quedamos Cortos en estas definiciones Estoy hablando Del 48 O estamos En el 2021 Y podemos Nosotros darle Ya el matiz Bueno Y que además La información Que reciba Y que además La opinión Que difunda Pues sea Con esta Esta obligación De decir La verdad No es el único Precepto Que lo establece Hay otro Es el también Para los que les encanta Apuntar Este es el 19 El que mencioné De la Declaración Universal de Derechos Humanos El siguiente También es el artículo 19 Así que ya pueden A menos en la noche En alguna reunión Decir Te voy a contar Lo que dicen Dos artículos 19 ¿Verdad? Y este el segundo Es el del Pacto Internacional De los Derechos Civiles Que dice Nadie puede ser molestado A causa de sus opiniones Estoy totalmente de acuerdo Nadie puede ser molestado Y quiero que vayan pensando En siempre y cuando Que dijera la verdad O siempre y cuando No mintiese O siempre y cuando También lo hiciera Con base En una información Verdadera Que se le proporcionó Y aquí pienso En los medios de comunicación Que a veces Se llegan de información Que pudiera no ser Tan verdadera Y con la libertad De expresión La exponen Te exhiben Y por supuesto Te pueden dañar Pero bueno Aquí vendría Este derecho de réplica Que existe ya Por fortuna Y que podemos nosotros Hacer valer Y dice Toda persona Tiene derecho A libertad De expresarse Y este comprende Buscar Recibir Difundir Informaciones E ideas De toda índole Sin fronteras Igual Oralmente Por escrito Impresa O cualquier otro Medio que lo utilice Dice Este artículo Entraña Deberes Y responsabilidades Especiales Y aquí se queda Corto Porque dice Que son Asegurar El respeto A los derechos A la reputación De los demás Proteger La seguridad Nacional Y el orden Público Y creo Como buen Mexicano Que somos Que nos encanta Que todos Esté expresado En la ley De ahí tanta Reforma Que ha existido Pues debería decir El respeto Total Entre estos derechos O reputación De los demás Pues a decir La verdad Habrá quien diga Creo que va implícito Habrá quien diga Que no Pero insisto Como buen Mexicano A mí me hubiera gustado Que existiera Un apartado Específico O simplemente Se impusiera Como tal Y esto Obligaría A las naciones A estipularlo En su norma Fundamental En su ley Fundamental El artículo Primero Del artículo El punto primero Del artículo 13 De la convención Americana De los derechos Humanos También señala Que esta libertad De expresarse Es también la libertad De pensar De decir De buscar De recibir De dar información Expresar ideas También señala Como consideración Que no haya fronteras Que sea oral Por escrito Y entonces Nosotros Tenemos que pensar En esta libertad De expresión No solo El decirles Habla Como lo estoy diciendo Ahorita Con toda la libertad Sino también Poder buscar Poder obtener Información Verdadera Y poderla llevar Y transmitir En la medida En que esto Por supuesto Sea posible Esto Siempre y cuando Con estas condiciones De no alterar El respeto De ninguna De las personas A las cuales Nosotros estamos Entre comillas Dando la información Vulgarmente O coloquialmente A veces Balconeando ¿Verdad? Pero siempre Esta protección De decir Como tal La verdad Que insisto No es un derecho Reconocido Constitucionalmente Entonces Te permite Que de pronto Te digan Usted disculpe David Por todo lo que Dije de ti ¿Verdad? No sabía Que no era Verdad O no sabía Que estaba Mintiendo Una disculpa No lo vuelvo A decir Y entonces Pues te quedas Así como Bueno Entonces sabes Que publicame Este En el periódico O haz una mención En alguna revista O haz mención En los noticieros Que es mentira Lo que dices Pero todos sabemos Que podría Darse el caso De yo dar Una información Falsa A propósito Sabiendo que es falsa Y ya después Tener a la mano El cómo justificar Que estoy mintiendo Solo por dañar La figura Podríamos ahorita Decir que Fernando Córdoba Es de lo peor ¿Verdad? De los peores seres Humanos del mundo Mientras llega La información Y se recaba Que es mentira ¿Sí? Pues bueno Ya el daño Que se hizo a Fernando Ya es En muchas ocasiones Irreparable Irreparable Frente a la sociedad Irreparable Creo que lo más importante Irreparable Frente a la familia ¿Qué dicen los autores Sobre este tema? Espero que me vaya explicando Insisto Trato de hacerlo Lo más sencillo Si alguien quiere ir opinando Ahí que vayan poniendo Sus mensajes Y ahorita Damos contestación Dworkin es En su obra Derechos en serio Que manifiesta Esta libertad de expresión Como un derivado Dice De la idea De la dignidad De la persona humana Y entonces Volvemos otra vez Al tema De ahí lo que me surgió Esta inquietud De hablar de la verdad Insistiré en esto Porque si hablamos De la dignidad De la persona humana Y de su derecho A un trato Que no desmerezca Esa dignidad Pues caray Vamos a hablar Vamos a exponer Vamos a investigar Vamos a dar información Pero siempre y cuando Esta no dañe En lo absoluto Fíjense que Es un momento Que estamos viviendo En el país Pero yo diría De los últimos Cien años ¿No? O más No es un momento De hoy Ni de ayer Ni de un presidente Ni de un partido Es un momento Que vivimos De más de cien años En este país En donde La apuesta es No importa Divúlgalo Difunde Si pega Ya la hicimos Si no Nos retractamos Y esto Sin pasar Esto más bien Pasando por alto La dignidad De la persona Humana ¿Qué quiero Entonces señalar Con esto? Pues bueno Esta facultad Que tenemos nosotros De poder expresarnos Este derecho Que tenemos nosotros De poder expresarnos Pues vamos a ponerles Candados Aquí mucho cuidado Con lo que estoy diciendo Porque entonces Se prestaría Y me van a salir Con las redes sociales Me van a salir Entonces con otras cuestiones Pero es que En las redes sociales No pensemos En ningún momento Que violemos o no O nos violen o no La libertad de expresión Hay reglas Nosotros aceptamos Hay un contrato Tanto como recibir Noticias ¿Verdad? Tanto como a veces Yo poner O buscar en Google En mi buscador Zapatos ¿Verdad? Y todos los días Me va a estar Y a cada hora Mandando zapatos Pero si yo no quiero Que eso suceda Pues restrinjo Toda mi actividad De ahí Restrinjo Pongo Que voy a entrar De oculto Y entonces me someto A las reglas Que ahí se establecen De ahí que Este tema De la libertad de expresión Y cómo se ve coartada Pues bueno Quizá podríamos agregarle Que independientemente De que sea pública O privada La información Que yo vaya a dar O proporcionar Siempre pensando En la dignidad De las personas Y una consecuencia Que pudiera imponerse En aquel Que no lo haga Estas son Una de las cuestiones Porque es Lo que está de moda Y es lo que Normalmente pregunta Solo que recuerden Que esta libertad de expresión Normalmente la enfocamos Siempre en los gobiernos En la libertad De que me dejen expresar La libertad Que me dejen preguntar Que me dejen decir Y sobre todo Que me den la información Que yo necesito Para poderlo plasmar Y aquí viene Otro tema importante Que es Que la libertad de expresión Va de la mano Del conocimiento público De muchos de los actos O hechos Que se conozcan O se den a conocer Y ahí está Toda la información Hay institutos Especializados Para ello Donde podemos Obtener una información Fidedigna El propio Inegi Nos brinca Cada vez que nos da La información De todas las Investigaciones Que realizó Este Instituto Nacional Que hace Estadísticas Y de ahí Podemos nosotros Afirmar Que el porcentaje Del país Está o no En X situación Pero con información Fidedigna Porque creemos En la institución Y Verdad Por supuesto Dando Este derecho A la información Y el derecho A la verdad Como tal También quisiera Comentar Características Que nosotros Debemos tener Para efectos De poder Nosotros Hacer uso De esta libertad Como bien Pudiera Darse Recuerden Libertad de expresión No solo es Hacer lo que estoy Haciendo en este momento Platicarles Sobre un tema No Libertad de expresión Es ya Dar información Y al dar De informes Estoy hablando De hablar De temas Que bien Pudieran o no Ser Incluso De seguridad Nacional Imagínense Que en mi libertad De expresión Se me ocurre Ahorita David Que Maestro Carlos Que son los que veo O Marlene Corona Que están aquí Presentes Que yo Ahorita me pongo A hablar Del directo Penal 482.360 Diagonal 2040 Para no dar Ningún número Y que coincida Con uno Y yo les diga No En mi libertad De expresión Les digo Que yo voy A resolver De la forma Oye A ver Tranquilo Porque Tienes reglas Éticas Y en estas Reglas éticas Está en que Puedes incurrir En declararte Impedido Si sigues Hablando De estos temas De ahí Que muchas ocasiones Cuando me preguntan Se me ocurre Ahorita Tengo un asunto Importante De incidentes ¿No? De un incidente Y me preguntan Algo sobre incidente Y yo voy a fallar Decir Caray Es un tema Precioso No puede hablar Hasta en tanto No tenga la sesión Oiga Pero es que Es la libertad De expresión Y el derecho A la verdad Y yo quiero saber Cómo opina usted Usted tendrá Todo ese derecho Yo también lo tengo Pero tengo Estas reglas Que debo de cumplir Y que ahorita Se las voy a mencionar Es un poco Establecido Por el propio Dorkin Que nos da Esta idea De decir Bueno Si tienes Autodeterminación Entonces tienes Capacidad de elegir Y tienes Voluntad propia Como pasarlo Por esas tres rejas ¿No? Y decir Ok Yo voy a hablar Ahorita mal Del maestro Carlos No Ahorita lo voy Aquí Y entonces Antes de que hables Mal de mí Aguas Porque tienes Autodeterminación Tienes capacidad De elegir De si lo vas a decir O si no lo vas a decir Y tienes una voluntad propia Después no me digas Que lo que dijiste Lo hiciste Con la tona De la libertad de expresión Y que yo no tenga Derecho de reprocharte Lo mismo Esta autodeterminación Que es a nivel personal Es esta capacidad Que debo de tener Para decidir Fíjense Aquello que me concierne Bajo la premisa De que Lo que voy a decir Es porque tomé La firme Y clara Voluntad Es una determinación Es un propósito Dice ahí De vida De acuerdo con mi voluntad Mi capacidad De elegir Sigo pensando Voy a hablar mal De Carlos Suárez Ahorita Y sigo pensando O vamos a decirlo Al revés Pero no Ahorita me estoy pensando En el vituperio Voy a hablar bien En estas Falaces Que se construyen Algunas son falacias O argumentaciones Ad homine Al hombre No sé si sepan Que si lo saben Programas culturales Como la oreja Que ya no existen Para no decir Ahorita Ventaneando Y demás Que si existen Pero programas culturales Podrían decir ahorita Vayan con Fernando Córdoba O Carlos Suárez Son los mejores Hombres del mundo Y la gente Se lo cree Y estas Podrían ser falaces O podrían ser verdades No nada más Hablar mal de la gente Pero ahí están Las falacias Y ahí están Las argumentaciones A las cuales pueden consultar Ad homine Hacia la persona Esta capacidad De elegir Fíjense Me puedo determinar Pero también puedo elegir Está relacionada Con la primera Con la facultad De autodeterminarme Y se basa Precisamente En la capacidad De ok Yo determino Que voy a dar la información Tengo la capacidad De elegir Entre decir Todo un fragmento Reservarme uno Decirlo completo Insisto O Tengo dos informaciones Una buena Y una mala Y entonces Como hacemos luego Coloquialmente En las pláticas David te tengo una noticia ¿Cuál quieres escuchar? ¿La buena o la mala? Entonces yo tengo Esa capacidad de elegir Y yo podré saber Miren ¿Saben qué? El país Para no hablar De nuestro país El país Se lo está llevando Sí pero hay cosas buenas También puedes hablar De cosas buenas Es que no hay inversionistas Sí pero acaba de haber inversionistas Para ti no hay inversionistas Porque se fueron Tres o cuatro Pero hay como cinco O seis Que sí están llegando ¿Me explico? Para no entrar en política Que no tiene nada que ver en esto ¿No? Pero tengo esa capacidad De elegir Es ahí cuando nosotros Cuestionamos Algunas noticieros Algunas revistas En donde decimos Caray Yo quisiera escuchar Algo lindo ¿No? Algo que hable bien Y de pronto estoy escuchando Que todo es una maravilla ¿No? Que el país Que está ubicado Al lado de Australia No existe Creo que ninguno Al lado de Australia ahorita Pero bueno A un país Que esté ahí ubicado Mentiras ¿No? O la isla Tal Tienen al mejor presidente Y de pronto Cambio el canal Y se tienen al peor presidente Y la misma información Que me están dando De por qué es el mejor Solo la ponen A contrario censo Para decirte Que es lo peor Eso es lo que no No me agrada Y por eso escribí Este tema Del derecho a la verdad En su momento Porque quiero que me digas Porque ya no sé Ni para dónde moverme Y entonces Tengo que buscar ¿Quién me da la información Verdadera? ¿Por qué? Porque no creo que estos Equipos de trabajo En noticieros ¿Verdad? No tengan a alguien que sepa Lo que es autodeterminarse Lo que es la capacidad De elegir Qué van a informar Qué decisiones Se van a tomar Y por último Pues no No creo ¿Verdad? Que dentro de esta Formación Que ellos ya tienen Pues no tengan La voluntad propia De decir Yo Lo publico Como en las películas ¿No? Que dice Sácalo Esta noticia Va a causar revuelo Y como hemos visto También en algunas Pero señor No tengo información No tengo ninguna base No importa Sobre la marcha Lo vamos viendo O como hemos visto También películas ¿Verdad? O series Donde te dicen Caray Hasta que tengas bien El dato Entonces lo publicamos ¿No? De ahí Los grandes reportajes Los grandes comentaristas A los cuales uno respeta Porque dice A este sí le creo Porque lo mismo Me habla bien o mal De una persona Pero con datos Que tiene claramente Definidos Y como Bueno Bueno No bueno Ya estoy echando Del vituperio ¿No? Decía Miguel de Cervantes Saavedra Que es Es muy malo Hablar Hablar de uno Es muy malo Hablar bien de uno Y alguna vez Escribí sobre Miguel de Cervantes Saavedra Y Don Quijote La Mancha Y me atreví a criticarlo Malamente No lo vuelvo a hacer Porque no estaba presente Y dije Caray Pues cómo voy a cometer Vituperio Si Si no me alabo yo ¿Quién lo va a hacer? Dígame ¿Quién habla bien de uno? Es muy difícil Ya en estos días Entonces mínimo Hay que decir Caray Pues sí El estudio Le meto ganas Pero iba a decir Como buen magistrado Como magistrado Como miembro del Poder Judicial Al que amo Este Poder Judicial De la Federación Al cual déjeme decirle Seguimos trabajando Seguimos sesionando Seguimos listando asuntos Seguimos publicando En listas Seguimos Estamos de guardia Incluso Yo estoy de guardia ahorita Esperando quejas Y demás Entonces estamos muy patientes A veces la gente No lo sabe ¿No? Y donde la corrupción Créame Debe haberla El ministro ha aceptado Que existe Pero se le está poniendo Remedio Dice la corte Libertad de expresión Y le pone límites Y pone estos límites La corte Con base En los fundamentos Que yo ya les había dado Esta libertad de expresión De la corte En la jurisprudencia 26 Diagonal 2007 Dice el máximo tribunal Si efectivamente Está en la constitución De que ninguna ley Ninguna autoridad Puede establecer Previa censura El artículo séptimo Constitucional No te puede exigir Fianza No te puede coartar Ningún tipo de libertad Pero vamos a ponerle Candados Y aquí es donde Todo el mundo Dice No me puedes limitar Mi libertad de expresión Si lo han escuchado ¿No? Todos hemos escuchado Ese tema ¿No? Yo puedo publicar Lo que yo quiera En Twitter Siempre y cuando Cumplas con las reglas Establecidas En Twitter O en Facebook O en Instagram En donde tú quieras En cualquier red social Y dice El artículo sexto Constitucional Destaca esta Posibilidad Dice Que es Dice el artículo Sexto Destaca esa Posibilidad De someter Ideas ¿Verdad? A un escrutinio Aunque es imposible Como tal Porque señala Que la manifestación De las ideas No debe ser objeto De ninguna Inquisición judicial O administrativa Así lo dice Aunque esto es imposible No podríamos hacerlo Pues sí podríamos Establecer excepciones ¿Cuáles? Dice a ellos Cuando se ataque La moral Derechos de tercero Provoques algún delito O perturbe El orden público Y se trata Dice por tanto De límites Tazados Y directamente Especificados En la constitución Política mexicana Vuelvo otra vez Al tema ¿Hay límites o no? Entonces Vamos a llamarle Excepciones Para que no creas Que tu libertad de expresión Está limitada Pero sí hay excepciones Y esas excepciones Son de que tu manifestación De ideas No transgreda Derechos de terceros No viole ¿Verdad? Estas cuestiones Que marca la corte El estándar Que me gusta Esta tesis de la corte Apúntenla La 80 diagonal 2019 Apúntenla Es reciente Me encanta Fíjense la palabra Que usa la corte Esta restricciones Dice Podría ser un aspecto Negativo o limitante Del derecho De la libertad De expresión Lo estoy explicando Para no leerlo Dice Pero Hay que estar Realizando Una serie De distinciones Entre lo que implica Un sano ejercicio De la libertad De expresión Y uno malicioso Palabra malicia ¿A qué le suena La malicia? No, pues bueno Me causó mucho Cuando encontré Un criterio De la corte Este que les mencioné Que habla Del estándar De malicia efectiva Dice Este estándar Requiere No sólo Que la información Sea falsa Sino que lo hayas Hecho A sabiendas De que era falsa Con la intención De dañar Fíjense bien Por favor Apunte La 80 De la 80 De 2019 Los que son Tuiteros Que les encanta Escribir Pues busquen Esta El estándar De malicia efectiva Entonces David Entonces maestro Siguiendo con estos ejemplos Yo voy a hablar Bien de los dos O voy a hablar mal De ustedes Pero Pues tengo información Falsa No No la tengo Pero además No sé si sepan Pero Pues lo que voy a A difundir Tardo o temprano Los voy a perjudicar Vamos a pensar Habler de Pedro Pérez Espero que no haya ningún Pedro Pérez aquí Para no No dañarlo ¿No? Pedro Pérez Sabemos que es un corrupto De primera Y yo voy a publicar hoy Pedro Pérez El mejor de los abogados Jamás es O ha sido corrupto Pero lo estoy haciendo Porque sé que incluso Ya vendrá mañana La publicación Pruebas de que es falso Que es un corrupto Y entonces Esta malicia Con la que llevo No sé si me estoy explicando Me voy a regresar No solo es hablar mal De la persona Ya estoy tocando el tema De cuando hablo bien Para lastimarlo Para ofenderlo No sé si me estoy explicando Esto implicaría Que hoy Hable bien de Pedro Pérez A sabiendas De que ya sé que mañana Porque soy el mismo periódico Porque soy el mismo De la información Mañana le voy a tener preparado Todo lo contrario Para poder decir Caray Ayer lo comentábamos Y miren con lo que nos encontramos Y todo mundo dirá Es obvio Nadie podía haber sido perfecto Y entonces la noticia Crea Esta malicia efectiva Que es Difundirlo A sabiendas De que era falso Y con la idea O la intención De dañar Porque normalmente pensamos Que hablar mal De una persona Pues sería hablar Pestes de ella Podemos hablar De otras formas ¿Verdad? Sin pensar como tal Y la corte En esta malicia efectiva Que no sé Si conocían Conocían el concepto De malicia efectiva O no lo conocían Así Manita para arriba Si sí Manita para abajo Que no La verdad no Ese es un tema Este es tema relevante Porque Dice aquí La intención De dañar No puede acreditarse Dice la corte Mediante una prueba De cierta negligencia O un error O una realización De investigación Elemental Sin resultados Sino que se requiere Acreditar Que el que informa Tenía conocimiento De que la información Era inexacta O al menos Que dudaba Sobre su veracidad Y una total Despreocupación Por verificarla Pues sólo así Puede acreditarse La intención De dañar ¿Cómo ven Este tema Que trae la corte De restringir Cualquier tipo De información Que dañe A las terceras Personas Y que la corte Le llama En esta búsqueda De conceptos Que a veces Me encanta ¿No? Le llama Estándar De malicia Efectiva Y este estándar De malicia efectiva Pues bueno Es un criterio De la corte Que está ahí Y que bien Valdría la pena Como tal Pues ya irlo Transmitiendo Dándolo a conocer Para eso son Luego de estas Pláticas Charlas Que trato de hacerla Más como Como charla Tertulia Que como alguna Conferencia O algo Mayor De mayor seriedad Porque Aunque debe ser serio Yo siempre he dicho En mi teoría cordobiana Si alguno la llegara a conocer Si no Si no se la explico En mi teoría cordobiana Que hace muchos años Que estudié Pedagogía Un curso de pedagogía Para dar clases Que tenía que ver Con la psicología Yo decía Para mí Aprender es divertirse Divertirse es aprender Y se aprende más Divirtiéndose Y se divierte uno más Aprendiendo Entonces era Era mi teoría Que yo había hecho Para ese tema Y si quieren Más sobre abogados Porque me imagino Que tenemos muchos abogados Aquí Dice Un criterio de la corte Que se los busqué Para el tema Publica y dice Los abogados No deben ser considerados Como personas privadas Con proyección pública Por el solo hecho De ejercer Esa profesión En un aparato De procuración De justicia O por su desempeño En cierta materia Del derecho Se los voy a explicar Porque este es un tema Para abogados Importantísimo Importantísimo Deben o no ser considerados Como personas privadas Con proyección pública Para ejercer su profesión La corte dijo En un asunto Dice Un abogado Presenta una demanda Y la presenta Por daño moral Alega que la información Divulgada En una nota periodística Le afectaba Su derecho al honor Esta acción Fue desestimada El colegiado Resolvió lo siguiente Dijo que una persona Debía considerarse Como una figura pública En la modalidad De persona privada Con proyección pública Si era abogado Ya que El ser abogado Cuando se ejerce Es una actividad Profesional Que lleva implícito El interés público Y trascendencia Colectiva ¿Cómo ven? ¿De acuerdo o no? Yo creo que no ¿No? Yo creo que no va por ahí La corte dijo Yo considero Dice la corte Que la mera interés Versión de una persona Como abogado Defensor En cualquier aparato Procuración O fiscalización Hoy en día O administración De justicia En juicios Penales Laborales Específicamente No necesariamente ¿Verdad? Conlleva En todos los casos Una proyección pública No lo hace Una figura pública La revancia pública Para efectos De categorizar A alguien Como una figura pública No se condiciona A la profesión Que realiza Que participa En materias Que son relevantes No Dice un abogado Puede hacer Figura pública Sí Pero ello se deriva Del análisis De sus propias Actividades En relación Con el contexto Y el tema A debate No solo Por el ejercicio De su profesión O su desempeño En cierta materia Del derecho Yo les pregunto David Carlos No me contestan Siempre me contesto Yo en las preguntas Pero yo aparezco En Twitter En Facebook Como Fernando Córdoba Teoría cordobiana ¿Puedo hacerlo? ¿Puedo escribir Y decirles Que la vida es bella Que sí se puede Ánimo Y esto me hará Una figura pública En la cual Yo esté obligado O no obligado A cumplir Con ciertos estándares Por ejemplo Carlos me ofende Y yo lo suprimo Y lo elimino De Twitter Y entonces Él puede promover Un amparo Porque una figura Pública lo hizo Pero yo no estoy En Twitter Como el magistrado Yo estoy como Fernando Córdoba Como teoría cordobiana En donde les digo Que la vida es bella A veces anuncio Que estaremos De guardia ¿Verdad? Que el tribunal Estará de guardia Que estaré de guardia Que seguimos trabajando Como miembro del consejo Pero no les doy Mi estadística Porque sí he visto Algunos juzgadores Sin criticarlos ¿Verdad? Cada quien En donde de pronto Te dice Sacamos una tesis Glamurosa No se ha visto eso ¿No? Oye mi colegiado Dijimos que la vida Es de acuerdo Ah ok Perfecto Entonces ya estás Involucrando Tu labor jurisdiccional A tu figura personal Y pues eso te hace Un Una persona pública Pero ustedes Ahorita David Carlos O los demás Mauricio Lozoya Que ya lo veo conectado Marlene Corona Que veo sus imágenes Ustedes Pues no creo que los haga público El hecho de que diga Carlos o David Hoy gané un asunto Al colegiado Al quinto Al cinco mil Para no decir De ningún colegiado Le gané el cinco mil Colegiado En materia Galáctica ¿No? Y lo gané Con mi argumento Siguiente Y ahí les va No no Eso no te hará Como tal Participar En esta idea De someterte A un control Estricto Por el hecho De ser una figura Pública Esto es importante Entenderlo Para efectos de No creer Que todos los abogados Por serlo ¿Verdad? O por hablar De ciertos temas Lo son Ni todos los titulares Pongo mi ejemplo Podríamos ser Como figura pública Ojo Lo soy ¿Sí? Pero debo De saber Qué tipo de temas Ir manejando Para efectos de Pues el respeto total Dice Es una garantía Necesaria Al ejercicio De mi profesión Y es una garantía Que yo puedo tener Como persona Privada Y no Solo en el ámbito Público Yo podría ahorita Poner ¿Verdad? Fernando Córdoba Me fui De viaje A Cancún Y todos dirán Oye Fernando Pero tú estás en Cancún Sí estoy en Cancún ¿Y qué? Pero si eres persona privada Pero eres magistrado ¿No estás de guardia? ¿No tendrías que estar trabajando? Entonces hay mucho cuidado En estos detallitos Sí Porque Sí hay cosas Que no puedo hacer No puedo publicar En virtud De El cargo Que sí puedo obtener Espero me haya explicado Hace Hace algunos años Por ahí Dijeron Es que El magistrado Se fue de viaje Yo dije Pues no se fue El magistrado de viaje Se fue Fernando Córdoba Y su familia Con dinero Que sí podía pagar De hecho Ahí está la agencia Donde lo pagué Ahí está todo documentado De hecho Les voy a Les voy a poner Un ejemplo más claro Miren Me voy a hacer para atrás Aquí Si ustedes ven La grabación Al inicio Yo tenía puesto El pin A lo mejor No se dieron cuenta Me lo quité El pin lo traía De mi traje Que tuve hace rato Una reunión Y ese pin Yo siento que me hace Oficialmente magistrado No sé si me estoy explicando Me corrigen Y entonces Soy magistrado Con el pin Y siento que si me lo quito Pues ya no soy magistrado Es de valores entendidos Para no hablar Como magistrado ahorita Aunque yo he dicho Que magistrado Soy los 365 días del año Y estoy para servir Y debo de guardar Éticamente una compostura ¿Vamos bien? Ahí en eso Y entonces yo decía Pues Fernando se puede ir A donde quiera Siempre y cuando No sea con dinero corrupto Siempre y cuando no sea Sí Que me lo regalaron Digo salvo que Me lo haya regalado Un padrino O algo No sé Y valores entendidos No tenga que ver con asuntos Pero no tengo ni padrino Ni quien me regale un viaje Ni quiero Entonces Fernando Córdoba No puede hacer Esas publicaciones Veíamos hace poco Sin nombres En un país lejano Alguien asistió Al Super Bowl ¿Sí lo vieron? Y salía con fotos Le dijeron Oye pero en ese país lejano Hay pandemia No te puedes ir Bueno es que como figura pública Y con el puesto que tiene Pues debe tener mucho cuidado En sus actuaciones Novio Jamás se justifica Me voy al otro tema Rapidísimo Rapidísimo Que es Vamos bien No he interrumpido Para ir al baño Porque los que no sepan Y apenas se están conectándose Ando muy enfermo Del estómago Malísimo De hecho me estoy tomando Ahorita esto Ando muy enfermo Los que me conocen David no soy el animado De siempre Hoy me veo como tristón Pero aquí voy Aquí voy Aquí voy Tratando de echarle ganas Ustedes no tienen la culpa Yo hice un compromiso Y lo cumplo David Jamás fallo Mis compromisos Es Mañana tengo sesión Hoy tuve una reunión Estoy de guardia La chamba es la chamba Y de ahí como Y ustedes pagan ese trabajo Así que Aquí seguimos Este Fíjense Mi frase Con la que inicio El derecho a la verdad El pueblo Tiene el mismo derecho A la verdad Que a la vida Dice Y a la búsqueda De la felicidad Lo dice Epicteto Cuando habla De que el pueblo Tiene el mismo derecho A la verdad Que a la vida A la libertad Y a la búsqueda De la felicidad Caray Lo pone Lo pone Epicteto En un nivel Muy elevado ¿Por qué? Porque es el mismo derecho Que me asiste Hasta la hora Te iba a saludar Héctor Alejandro Que está ahí también Ya lo vi Que se conectó Gracias por Por conectarse Lo pone muy elevado Porque Este derecho A la verdad Pues bueno Es el que me permite Como el de vivir Como el de ser feliz Dentro del marco jurídico Yo establecí Este es Yo lo escribí Está en la revista Foro Jurídico Escribí Está Si ustedes buscan Derecho a la verdad Fernando Córdoba del Valle Este Con mucho gusto Lo van a poder encontrar Si no Te lo hago llevar A David David Aboites Te lo hago llegar Si me permites Y se lo regalas A todos ¿Les parece bien? El tema de la libertad De expresión Y el tema del derecho A la verdad Con mucho gusto ¿No? Este Les decía Este dentro del marco jurídico Internacional Dice la La convención interamericana Para prevenir y sancionar La tortura ¿A dónde me fui? Para buscar fundamentos Dice en su artículo 8 Que las personas Que son víctimas De violaciones A los derechos humanos Tienen derecho Y acceso Al expediente A las investigaciones Al esclarecimiento Y por supuesto El derecho A la verdad Ay, qué bonito No sé Si nada más me emociono yo Pero Cuando te dicen Tienen derecho A la verdad Caray, pues esto Entonces debe estar Constitucionalmente establecido No nada más Que me des información Sino que exista La declaración americana De los derechos humanos Y deberes del hombre También establece En tu primer acuerdo Dice La base para El derecho a la verdad Como podría ser El derecho Al acceso a la justicia Por tantísimo El derecho Al acceso a la justicia La libertad de expresión El derecho A la investigación El informe Incluso De la oficina Del alto comisionado De las Naciones Unidas Para los derechos humanos Sobre el derecho A la verdad Y sobre genética forense Ya con el puro nombre Pues ya Para qué les explico Solito nos da A entender Ha establecido En sucesiones Esta obligación Que existe Del Estado En todo momento De hacernos saber El derecho No solo a ser informado Sino Regular Aceptar Que tenemos que decir La verdad En todo momento La mejor Y mayor medicina Para las diarreas Y dolores estomacales Es dar clases Miren Me he sentido Re bien Hasta me animo Me emociono Pero bueno Espero que no quede grabado Vamos bien Jóvenes ¿Sí? Perfecto Trato de hacerlo Más sencillo Y claro No me gusta mucho Andarle dando vueltas A las cosas Y yo puse Dentro De unas cuestiones Aspectos de la corte En lo que yo escribía En concordarse Con la corte Interamericana De derechos humanos Con lo que tengo Aquí establecido Este derecho Me va a permitir Garantizarle A todos Que toda la información Que tú recibas Toda Además de Oportuna Plural Sea Verdadera ¿Cuántas veces Nos hemos estado Quedando Últimamente De los 100 años Para acá Para no hablar De partidos políticos Para no hablar De nadie Por favor No Creo que aquí Si un titular No podría andarse Metiendo en cuestiones Políticas No va por ahí Además luego Hay asuntos De políticos Que nos pueden llegar Y no me gustaría Declarme impedido Pero ¿Cuántas veces Hemos leído La noticia Visto la noticia Y decimos Caray Caray Esto es más falso ¿Cómo se te ocurre Escribirlo? ¿Cómo se te ocurre Decirlo? Pues ahí está ¿No? El tema Hace poco De De Algo que termina En sodio No me acuerdo Si es hipoclorito O clorato No sé Que sea de sodio Que Que si cura Que si no cura Pues Que nos Digan la verdad Ya salió Una Ya lo dijo Le creemos A una institución Que dice Que no sirve Pero de pronto Salen otros Que dicen que sí Y seguimos En esta de ¿Me puedes decir La verdad? ¿Me explico? Eso es solo por citar un ejemplo Independientemente De que lo usen O no lo usen Y que yo ni siquiera Lo recomiende O no lo recomiende La verdad En lo absoluto Además Los seguros De gastos Médicos Dicen que Aquel que lo hayan querido No le van a pagar Hospitalización Ni nada Así para no tocar Solo toqué el tema Por mencionar De estas En las que se queda uno ¿Qué habrá pasado realmente? Pero bueno Hay información que se reserva Y no nos enteraremos En muchos años Y diremos Caray Si yo lo hubiera sabido Hace cinco años O hace tres Esto hubiera sido La panacea Hubiera provocado Alguna cuestión Favorable O desfavorable Para mis intereses Independientemente Que a veces son Para los intereses Del país El derecho El derecho de informar Que implica difundir El derecho de informar Que conlleva Buscar información Solicitar datos A autoridades Ojo Voy a expresarme Quiero hacer uso De mi libertad de expresión Te digo a ti autoridad Que me prestes Toda esta información Porque la voy a divulgar Siempre y cuando ¿Verdad? Yo no me salga Del contexto De lo que tú me das Ser informado Que incide en recibir La información solicitada Y por supuesto Dice aquí Ojalá Ojalá pueda yo tener Por ahí Alguna otra forma Ser escuchado Y que me digan Sí, sí Creo que sería una buena idea Conjugar el derecho A la información Con el derecho A la verdad Que desde mi óptica Muy personal Obvio Si es la mía Pues es personal Desde mi óptica Podría llegar a erigirse Como una fórmula Yo digo Perfecta Para un tema Que hace falta En este país Que se llama Ahí le diría también Si están apuntando El tema de la certidumbre jurídica Crear certidumbre jurídica ¿Por qué me siento A veces tranquilo Que un órgano jurisdiccional Vulgarmente me haya dado palo? Así se dice Entre comillas O coloquialmente No Me haya perdido el asunto O me haya negado el amparo Porque Hay resoluciones Que me dan Esta certeza Esta certidumbre De que se estudiaron De que se analizaron De que se explican Las realidades ahí De que quienes Lo están resolviendo Son personas Que se dedican a esto Que son estudiosas Que no hay corrupción Esto es certidumbre jurídica Que lo que me está poniendo Que lo que me está poniendo Es verdadero Se los digo Por experiencia He dado resoluciones Dictado resoluciones En donde algún día Alguien me dijo No es cierto Que te dieron las gracias Dije Pues me dieron las gracias De que le expliqué De que ahí decía todo Por supuesto Estaban molestos De haber perdido Obvio Muy molestos Y se entendía Pero daban las gracias Al menos de que Sabían que había Un estudio de por medio Espero haberme explicado En esto Este Sin tratar Insisto De Contradecir A Don Quijote En el tema Del vituperio Y de que uno Se esté alabando Quiero cerrar El tema Con este Diverso derecho Que se llama Ahí sí diría También Apúntenlo Todo tiene relación Libertad De expresión Derecho a la verdad Y la consecuencia Yo no podría hablar De Que me hayan mentido Y que esto sea malo O yo decirles a ustedes No pues Infórmense Hablen de la verdad Sin hablar de la consecuencia Que trae el mentir Esta libertad Que es Reconocida Tanto en la constitución ¿Verdad? Como en organismos Internacionales Instrumentos jurídicos Internacionales Va a encontrar Por ahí Un ejercicio De un diverso Derecho llamado El conocido Derecho de réplica El derecho De réplica Ay este Me encanta Es un tema Que hemos visto En medios En noticieros En juzgados Se ha dado Y que Lo critican mucho El derecho De réplica Porque dice Que restringe La libertad De expresión En lo absoluto No lo restringe Al contrario Lo llega A matizar A cubrir A darle Otro concepto Mi idea Es dejarles Este derecho De réplica Como una oportunidad Que nosotros Tenemos Para hacer valer Ante una autoridad El hecho De que estén Dando la información Falsa Y que repito Esa palabrita Que también Me encantó Que es de la corte Que es El estándar De malicia Efectiva Y entonces Hasta mi derecho De réplica Porque no Puedo hacer valer Y decir Oye Si viajé Pero fue en vacaciones Si viajé Y fue con mi dinero Permíteme Me hubieras pedido facturas Me hubieras pedido Que días viajé Antes de publicar Esto me daña mucho A mí Porque pones en riesgo Mi credibilidad Yo sé que a lo mejor Ante mis autoridades Que me revisan No porque ellos Van a revisar Mi declaración patrimonial Pero ante la gente Pierdo credibilidad Ya me detachas De lo peor Te exhibo facturas Te exhibo Dónde fui Te doy los horarios Más ni siquiera Fui a un tour carísimo O sea Va uno con las estas ¿Cómo se llama? Con lo limitado Que es Para lo que Podemos viajar Este Y con estos límites Que tenemos Como turistas ¿No? No como Luisito Comunica Que luego veo Sus viajes Que encantan ¿No? Y está uno aprendiendo Pero este derecho De réplica Háganlo valer Hay que hacerlo valer ¿Por qué? Porque Todo ello Va a traer consigo Algo bien importante Que yo les había dicho El derecho A la libertad de expresión El derecho A poder comunicarnos A obtener información Verdadera Pues no va a encontrar Mayor límite Como lo dijo la corte Evitar que ataquen La moral Los derechos de tercero Que se llegue a provocar Algún delito Se perturbe El orden público Y entonces Esto me da Cierta tranquilidad De tener un mecanismo Para efectos De poder De alguna u otra forma Contrarrestar El daño Que ya se me ha estado Haciendo Es un ejemplo No lo digo por mí Este En redes sociales Si así lo quieren ver Es bien fácil Denostar Es bien fácil Dañar Es muy difícil Reparar el daño Y me preocupa mucho Y ustedes lo sabrán Ahorita Cortaré Para escucharlos Este Es muy fácil Denostar Es muy fácil Dañar Es muy fácil Decir que todos Somos corruptos Todos 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 ¿Verdad? Sin prueba alguna Y es bien difícil Decirles que no lo somos ¿Por qué? Porque la gente Se queda Con la primera De las informaciones Que nosotros Hemos recibido Y ese es Ese es el gran problema De las redes sociales Ahorita les podría hacer Un montaje fácilmente Hay muchísimas Aplicaciones Para hacer montajes En donde puedo aparecer En donde sea Y alguien lo dice Yo vi este montaje En donde está haciendo El ministro de la iglesia El ministro de la corte El magistrado El juez Quincea O el abogado Que es de lo peor Miren vi el abogado borracho No estaba borracho Se tropezó Se cayó ese día Hay que creer No yo no le creo Además tiene cara de borracho El hecho de tener cara de borracho No significa que lo seas ¿No? Entonces ya me desprestigió ¿No? Hay quien luego dice Caray Y exacto A mí luego me dice ¿En serio no toma? Dije Pues no O sea que hay que tomar No, no, no Pensé que tomaba Digo ¿Por qué cara no tengo? Dice No, no Pero todos los magistrados toman Dije Eso no es cierto Conozco muchos magistrados Que no tomamos Y muchas veces también Es porque nos enfermamos Constantemente ¿Por qué será? ¿Por el estrés? No sé Pero bueno Estas cuestiones que se dan Ahí está el tema Hay que tener mucho cuidado No hay que creérsela de todas Y si ustedes Quieren saber más Sobre lo que están leyendo Hagan valer su libertad de expresión Exigiendo el derecho A la verdad De ser informados Correctamente Les voy a poner El último ejemplo Hay un derecho Que todos conocemos Que se llama El derecho De De petición Si lo conocen Ese es Muy conocido Octavo Constitucional Y por ahí siempre Ha sido cuestionado A ver Tú ya pediste Entonces tú ya ejerciste El derecho de petición No me vengas a decir Que te violaron El derecho de petición Mejor di que te violaron El derecho A la contestación A la información ¿Sí? Entonces cada vez Que hagan ahí sus demandas Pues bueno Oye vengo a pedir El derecho de petición Ya pedí Nadie me ha prohibido pedir El problema es que ya pedí No me contestan Ah bueno La corte dijo El derecho de petición Lleva consigo La respuesta La notificación personal Y la congruencia Consistencia De lo que te contesten Que tenga relación Por supuesto Con lo que tú pediste Pero bueno Es solo para entender Este tema De la libertad de expresión Como lleva implícito Por supuesto Según yo Este derecho a la verdad Que no es constitucional Y que creo Aquí tenemos Algo importante Para esta barra De profesionistas En derechos Encabezada por el buen amigo David Aboites Para hacer valer Y exigir Creo que estamos En un buen punto Y independientemente De si eres gobierno O no eres gobierno Si eres persona pública Abogada o no O si eres funcionario o no Pues dime la verdad A mí sí me interesa saber Qué es lo que está sucediendo Dime si va a haber O no Iba a decir vacunas Pero eso ya es político Dime si va a haber O no otras cosas Dime si me voy a poner O no Quiero fechas Quiero todo Quiero Ya quiero vacunarme Quiero salir A trabajar Con la normalidad Que esto implica Porque amo mi trabajo No sé Cuestiones así Que se podrán Borremos esa parte Jamás Mi idea es Denostar ningún partido político Ni poder público En lo absoluto Acuérdense que trabajo Para el poder También para un poder Que es el poder judicial Y que nosotros No tendremos por qué Como es Somos Como personas Somos Ay se me olvidó la frase Pero somos Siempre Amamos la política Como es A ese me olvidó Somos políticos Pero apartidistas Eso me encanta El ser humano Es 100% Un hombre político Ahí viene La política Político Pero bueno Hasta aquí Mi pequeño comentario Pero para darles oportunidad Creo que estamos en tiempo Me he sentido bien Gracias a Dios Esto es una medicina Para el cuerpo Dar clases Dar charlas Dar pláticas Adelante Una buena terapia Miguel Sí gracias Te lo agradezco Porque estaba yo Muy deprimido hace rato Te escribí así como triste Te mandé hasta una foto Ahí del hospital Y todo Pero bueno adelante Pero me bañé Mira Me rasuré Y me bañé Y eso ayuda muchísimo A ver si al rato No caigo Venga Deja de malas ideas Y bueno Este tema De verdad Bueno pues Sobre todo Agradecerte La primera atención De no cancelarnos De estar aquí Como dices Te ayudó Y nos ayudas a nosotros A llevarnos Este tipo de temas Que son Y que confirman Esta sencillez tuya Que te caracteriza El explicarnos Que ese daño Pues es irreversible Cuando te fincan algo Sin sustento Y no se diga Bueno pues En nuestro ámbito jurídico El impacto Que llega a causar Las malas campañas Los malos entendimientos Que de repente Vemos ahí ya Los medios Linchando al poder judicial La puerta giratoria Y lo dejaron libre Y yo Oye Pet Y tú sabes Cómo estaba el expediente No 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 Pero lo dejó libre Pues sí lo dejó libre Por X razón Y tendrá Su sustento Jurídico el juez Y sus razones El por qué lo hizo Pero tú nada más Dar la noticia De que es que Soltaron un violador Y no estás dañando Tal vez nada más A la persona Sino también A una institución En forma grave Porque Viene el reclamo No pues Y corrupción No pues dio dinero Y la procuridad Corrupta Y el poder judicial Los jueces Corruptos Y entonces Ya viene La interrumpo David Te voy a interrumpir Pero Yo sé que nadie Me va a creer Yo sé que nadie Me va a creer Este Pero no me han ofrecido Dinero Gracias a Dios Qué bueno Yo estoy muy contento O sea yo te dijera así Este No hubo un abogado Que me ofreció dinero No puedo hablar mal Del gremio Porque no me han ofrecido Dinero Una vez dije Que a lo mejor Era la cara Cuando tienes la cara así De que no tienes cara De corrupto Yo creo No sé si se puede haber o no Y además Porque me molesta mucho Si llegas y me dices Oye échame la mano En un asunto Uy no O sea reviento Y yo siempre pongo Línea He de confesar Que de pronto Si te hablan abogados Oye Lo puedes ver más rápido Que cualquier otro asunto Pues cuál asunto es Es el 45 Ay no Pues si Apenas llegó ayer O sea Tampoco O sea yo tengo que darle prioridad A los de tres meses Pero yo eso incluso No lo veo como corrupción Espero que no No esté equivocado Al contrario Ya veo como corrupción Como dice Y quiero que lo resuelves De esta manera O quiero que me digas No, no, no Al contrario Yo veo un gremio Que está consciente Al menos en el federal No me meto al foro común Porque no lo conozco Y respeto mucho Al doctor Rafael Que dirige El Poder Judicial Este Del estado De aquí De la Ciudad de México Que es bellísimo Muy sensible Muy sencillo también Pero no Te interrumpí David Perdón Pero es que también De pronto decimos No, todos los abogados Son corruptos ¿No? Pues yo no me he topado Si nos han amenazado De muerte Pero eso ya es distinta cosa ¿No? Te doy el uso de la voz David, perdóname No, no te preocupes Sí, y sobre todo Entender también Estos límites ¿No? Porque Pues como dicen Hablar El pez por su Propia boca Muere Y hablar Con esta Con este sustento Tal vez Con conocimiento Yo creo De causa ¿No? Porque de repente Si se dan noticias O si se utilizan Cosas que no deben de ser Este tema Que traes tú De El uso de redes sociales Por miembros de De algún poder Judicial Legislativo Es delicado ¿No? Porque se confunde Precisamente Ah bueno Pues es que tiene un cargo Y está En ese sentido Creo que Que debemos de separar Un poquito Cada quien Como bien lo mencionas Sabe hasta dónde Debe de llegar Hasta dónde Metes cuestiones Personales Familiares Hasta dónde no Pero es Digo y aparte Pues es normal Es un ser humano ¿No? Apenas un amigo decía Pues yo nada más Salgo del juzgado Y soy como cualquier Humano Porque me quito La toga Y esto O sea Digo Tengo una función No dejo El cargo Pero bueno Sé Cuál es mi comportamiento Entre un juzgado Y cuál es mi comportamiento Fuera Y debe de ser Como bien lo dices tú Y seguramente Por eso estás mantenido Pues la rectitud Los principios Que Que desde Desde joven Pues vas Vas fomentando Y sobre todo Vas transmitiendo Este respeto A esos principios ¿No? Imagina David Que yo ahorita Me pongo a hablar De un asunto Que hayas llevado Ahí conmigo ¿No? Y que diga No bueno Hay abogados Buenísimos ¿No? Contraten a David O al revés Que hable mal ¿No? O que tú tuvieras La idea De que no Pues este Voy a traer A una persona Que dé una plática Para pedirle el favor En un asunto No hombre Caray Estas son cuestiones Que a veces Me entristecen Yo he escrito Mucho sobre Si podemos dar clase En los titulares Deberíamos o no Deberíamos de suspenderlas Para efectos de clave Impedido En lo absoluto David Eres incapaz De pedir un favor De ese estilo Ni yo sería incapaz De dártelo ¿No? O sea Aquí enterríamos Y es ética ¿No? Y hay la confianza De que estamos resolviendo Creo que va por ahí ¿No? Pero ya me preocupa A veces decir Caray No puedo dar clases Digo es obvio Si yo tengo ahorita Un asunto En donde estuviera Alguien diputado De aquí Y los estoy resolviendo Pues lo menos Que hago es Incluso Si está Pedro Pérez Aquí Que tenga un asunto Contra Pedro Pérez Pues no toco el tema ¿No? Si tú me preguntas Oye Pedro Pérez Está por fraude Yo ni modo que diga No es que los que hacen fraude Son lo peor No porque No es el caso Entonces Creo que Somos tan responsables Como para Éticamente cuidar Lo que vamos a decir Porque está el honor De la persona Tanto que hemos peleado Por eso Y está tu dignidad Y está la mía Para ser reconocido El día de mañana Porque yo me voy a morir Todos nos vamos a morir Algún día Tocamos madera A las 100 años Y es bien bonito Dejarle al menos La herencia a mis hijos El buen nombre ¿No? El apellido El nombre Que realmente es lo que Vale la pena En esta vida Que fue el que me regaló Mi papá y mi mamá ¿No? Que siguen vivos Y que ellos puedan Sentirse orgullosos Nadie más No me importa Nadie más David sigo interrumpiendo David Sí, perdón No, al contrario De verdad que es Que es muy interesante Porque precisamente Creo que nos hace falta Como país Y como partes De esta sociedad Entender ese derecho De réplica Que muchos No lo No lo asimilamos Lo vemos mucho En la farándula ¿No? Ah, pues le fuimos A preguntar A ver qué decía El artista Tal de lo que dijo Tal, ¿no? Pero Pero Eso más apegado Así como en el medio De los espectáculos Yo la verdad No Este Tema De este Del estándar Malicia efectiva Interesante De verdad Ya me sembraste ahí El piquito Voy a tratar de investigar más Porque se oye muy interesante Se oye muy rico el tema La verdad es que Tú dices ¿Quién tendrá esa malicia? ¿No? Pero Uf Ya cuando Empiezas un poquito A A digerir Las cuestiones Dices No, sí Sí Lamentablemente Existe este tipo De De situaciones Gente que se aprovecha De 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 algunas circunstancias Y que Sin sustento Bueno Si me haces el favor Se los des a los demás Ya te lo mandé por WhatsApp Pero otra interrupción Este Y estoy en Twitter Arroba Ferdinoleo Así Arroba Ferdinoleo O teoría cordobiana Que ya les puse Que la teoría cordobiana Es divertirse Y aprender De paso O aprende Divirtiéndote Que lo hemos hecho Muy común Pero Ya te la mandé Porque Te causa ruido A mí también me causó ruido El tema de la malicia Y lo vas a encontrar ahí Para que le eches un ojo Sí, claro Y te decía A ver Yo creo que Es muy Vemos De repente Algunos juicios Que se llevan ahí Por esta afectación Muchas veces En materia civil Pero como que Es muy difícil Porque Acreditar el honor Cuestiones de esa naturaleza Luego Se torna Difícil Llevarlo A juicio Y por sobre todo Poder acreditar Esta afectación No desconozco Que existe Pero sí entiendo Que es Un poquito complicado Aquí creo que Nos hace falta Ver esta situación Del derecho a réplica Para realmente Cuando tengamos Que hacer uso de él Pues no No solo Como tú dices Hacer El uso Sino también Las consecuencias Es decir Pedir que se desdiga Pedir que se aclare Que todo quede Pues Transparente Va a ser difícil Por esa irreversión Que hay Pero bueno Dentro de lo que cabe Pues Podríamos decir Pequeño remedito ¿No? Así es Que sí ha habido Buenas resoluciones Y han sido sancionables Esa es una ventaja Tenemos esa oportunidad De contar con resoluciones No es mi caso No tengo Pero este Qué bien vale la pena Acudirlas Pedirlas Solicitarlas Para ver qué hacer En caso de que nos Anden haciendo mentiras ¿No? Acuérdense que Hay que preocuparse De una mentira Oída muchas veces Luego hasta la gente Se la cree No quiero decir Que se haga verdadera Pero es como el clásico De que dice Que soy inocente Soy inocente Y se la cree Y termina creyéndosela tanto Que hasta la boca dice No yo creo que sí Pero no No es así Hay que verlo A través de los tribunales Hay que echarlo En pruebas ¿No? Pero pues yo cuido Mucho esos detalles Porque También Me preocupa Cuando empiezan A hablar mal de uno ¿No? Si algo hice Pues ya empieza Ahí a sonar El río suena Dice ¿No? Y entonces empiezo A enmendar Y decir Caray caray Déjame ver Que están diciendo Oh que Fernando Es de lo peor Caray pues algo hice Algo se malentendió O qué sé yo Pero es que hay que Tener mucho cuidado Porque últimamente A raíz de esta pandemia Nos hablan por teléfono Nos piden por correo Yo estoy Este no es el teléfono oficial Mándelo al correo oficial Ahí puede mandar Sus alegatos Yo le juro Que los leo No mira Es que tú me conoces Yo los conozco Como abogado Pero no sé Como litigante Pues yo voy a resolver Con forma de derecho Y si no resuelvo Con forma de derecho Pues ya me pone Una queja por corrupción Y siempre ando aclarando David Para evitar Estos pequeños rumores De El juez no escucha Estado juez El juez no quiere Atender a mis peticiones De seguro Ya se alió Con el otro No, 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 no Para nada Para en realidad Ya eso hay que aclararlo Y a cada rato Somos corruptos Entonces ya hay cosas Así que uno Ya para qué ando aclarando Que no Hasta me preocupa Pero bueno Hay que ser claros Como dicen Que el agua Creo que eso es Es importante Siempre manejarse Con ese perfil real Que uno tiene Por esos principios Que me adquirió Durante su formación Y bueno Sin duda Que seguramente Pues tú Tú lo transmites Porque se siente Esa transmisión Y tanto a nivel familiar Como a nivel Académico Y pues nos comparte Todo este tipo de temas ¿No? Pues mi estimado Fer De verdad Muchísimas gracias No sé si hay aquí En la plataforma O mínimo Que nos saluden Maestro Carlos Jessica Mauricio Marlene Mínimo que digan Hola ¿No? Que no era un montaje Mi estimado doctor Doctora Boite Y doctor Fernando Gusto en escucharlos Y mucho gusto En escuchar Este tema Tan controvertido Que es La libertad de expresión En relación a la verdad Y el derecho Que se tiene En relación Principalmente En estos tiempos Principal En el gobierno Y el estado La verdad Que se tiene A informar Y el derecho Que se tiene A esa verdad Informada Es un tema Bastante Vamos a decir Álgido E inclusive Bastante Sobreprotector En tiempo De elección Porque Abarca Dos temas Uno El principal Es Que todos Dicen La verdad De la mentira O la no O el no Derecho A que Se te diga La verdad De todos Los partidos En esta época Y entonces Choca Choca Con esa información Que debemos De tener Los ciudadanos Y que debe De tener Como obligación El estado Y bueno Los tipos Nos marcan Y nos dejan Pues Entre comillas Nos dejan Un sabor Un tanto Un tanto Amargo De lo que Es la verdad Y lo que Es la mentira Que se debe Del estado Inclusive De las propias Instituciones Tema Bastante Bastante Diverso Diversificante Cuando se Es puesto A nivel Jurídico Si es un Derecho Pues bueno Finalmente Ese derecho Tiene sus Variantes Hasta donde Puede ser Mentira Verdad Ese derecho Al que Estemos Informados Es correcto Así es Maestro Alzó la manita Héctor Alejandro Adelante Compañero Héctor Lo escuchamos Ya estoy yo Aquí Haciendo el papel ¿Me escuchan? Adelante Sí Hola maestro Excelente conferencia De un tema Sumamente importante Y de Máxima relevancia Hoy en día Como Ahora sí Prácticamente No hay un solo Ámbito en el que Este Este tema No pueda ser Reanalizado Pero a mí me llamó La atención Un punto que usted Mencionó Sobre por ejemplo Este La regulación Que en este caso Podría tener Twitter A mí me llama mucho La atención Porque por ejemplo Hay una Tesis de la Suprema Corte Que precisamente Enuncia que Los particulares También estamos Nosotros obligados A respetar Derechos humanos Es correcto En este sentido Este Acá es lo que Es donde Me queda un tanto La duda En la cuestión de orden O O ¿Cómo se dice? O Twitter Tiene que respetar Derechos humanos O los derechos humanos Tienen que respetar Twitter Es acá El pequeño Gran detalle Menciono esto ¿Por qué? Porque por ejemplo Bueno La justicia Que muchas veces Puede imponer El órgano Resolutor De Twitter El algoritmo De Twitter Este Vista muchísimo Muchísimo De De ser perfecta Es más Hoy por la justicia Que tradicionalmente Se imparte En los tribunales Es como Muchísimo Más deseable Tiene mejores Resultados Que la que hay En los propios Los big tech Como tal Es lo que Me llama la atención Yo pienso No sé usted Que Twitter Sí debería De tener O sea Restricciones Para poder regular Y más que nada Por la gente Que muchas veces La gente Que es Sancionada Que es Impedida De acceder A su perfil Es gente Que tiene Dinero Es gente Que usa Su perfil Como medio De obtener Un lucro Lícito Como un modo Honesto De vivir Esa es Mi Primera pregunta Lo hay de todo Mira No solo Twitter No solo Facebook No solo Instagram Todos 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 En esta Estos algoritmos Esta inteligencia Artificial Yo de pura Casualidad Hay un X persona Que sube fotos Y se me ocurre Ver esa foto Y de pronto Me sale En el algoritmo Publicaciones De mujeres O de hombres De pura casualidad Vi alguna información Porque iba pasando Y dije ¿Para qué la vi? Y te voy a decir Que me dedico A ver estas cosas Me preocupa Puede ser hasta Pornografía Lo he de confesar Que no la veo Pero aparece Soy conocedor Del tema De trata de personas Debemos de saber El respeto absoluto No solo mujeres Niños Niñas Que están sufriendo Hombres Pero bueno El tema De estas empresas Hay unas cláusulas Que nadie lee Y que todos Aceptamos Una cosa Podría ser Que las cláusulas De este contrato Que firmamos Porque si aceptamos De hecho yo Cuando Whatsapp Dije que sí Porque siempre he dicho ¿Qué me podrían Vaconear a mí? Y al rato salgo Ahí una publicación No sé Que no debía No sé Se me ocurre Como persona Pero regresando A este tema Yo acepté El contrato No revisé A veces Si por ahí Hay una cuestión Que viole Mis derechos humanos En mi país A lo mejor El contrato Es válido En otros países Pero no aquí Como se está planteando Pero lo acepté ¿Me explico? Entonces Debo de asumir Cierta responsabilidad Y opto Y me voy de Whatsapp Me voy a Telegram O me voy a No sé A otro ¿No? ¿Me explico? Yo sé que suena como ¿Por qué haría eso? A mí que respete Mis derechos Estoy de acuerdo Pero Ya vi La plataforma No me gustó Me salgo Y se acaba Cualquier tipo de violación Ahora No me salgo Ya la acepté Y ella es la que a mí Me bloquea ¿No? Que ese es uno de los problemas Solo porque Ofendí Dije Hice algo que El algoritmo La inteligencia Porque no creo que sea Una persona Que esté viendo Miles de millones De publicaciones Eso lo sabemos ¿No? Solo algunos Creerán que es así Pero bueno De pronto pongo Una grosería ¿No? Motherfuckers ¿No? Hasta la dije ahorita ¿No? Este Y caray Twitter Detecta Y me bloquea Y te digo ¿Cómo bloquea Al magistrado? Por Dios ¿No? Bueno es que Todas las reglas Las sabes Que no puedes hacer Esas cosas Pero además Si te pones a analizar Eres un titular Que no puedes estar Mandando malas señales De hecho Si tienen Twitter Y van viendo Arroba Ferdino Leo Cuando hay memes Que dicen grosería Yo tacho La grosería Porque memes chistosos Y los ubico Pero siempre lo hice Desde que Tengo Facebook Desde hace años Por mis hijos Para que no vean groserías ¿No? Hay quien se dedica A decir groserías Y groserías Y no lo quitan Porque a lo mejor Ya su algoritmo Está claro Que así se maneja No sé si me estoy Explicando ¿No? Si yo ahorita Me aviento una crítica De una medicina X Pues yo nunca he hecho eso A lo mejor me detecta Y dice caray Tú estás usando Un perfil En tu perfil Un tema Que tú nunca usas Es como cuando Haces una compra En un banco Vas Te aparece una compra De 5 mil pesos Ahorita De una tienda En Estados Unidos Y te hablan por teléfono Y dicen Oiga ¿Usted hizo esa compra? ¿Sí o no? Es que sabe Que nunca había hecho Una compra usted En Estados Unidos Con su tarjeta de crédito Y menos por internet ¿Sí les ha pasado eso? ¿No? ¿Sí? Sí ¿No? Porque cuando dice Te están clonando Dice No pues es que sí la hice Es que nunca había usted Comprado en Estados Unidos Es que acabo de ver Algo que es muy barato Y lo compré Ah ok La siguiente compra De Estados Unidos Ya no me van a hablar Van a dar por hecho La inteligencia artificial O como sea El algoritmo Como se le llame Va a dar por hecho Que yo me dedico A comprar cositas de ahí ¿No? Por ejemplo La primera compra de Amazon Me hablaron La segunda ya no Ya se acabó ¿Me explico en esto? Entonces Este Creo Habría que ver El tema de libertad de expresión Ahora Que van a Van a hacer valer Cláusulas Y que van a exigir Ok Eso está bien Eso lo hace el gobierno Lo quiere hacer el gobierno Yo no lo critico Habría que ver ¿Me explico? Pero Entonces Ya ese es entre La empresa privada Entre particular Y el estado Porque el estado Quiere restringirle Ciertas cosas Y habrá que proceder Si ustedes van a otros países Busquen ahorita No es necesario viajar Si no Van a otros países Puede ser por internet Lo hace uno Vayan a China Métanse a China Como país Y busquen ¿Cuál es su medio de comunicación? No hay Whatsapp No existe el Whatsapp Allá existe otro Que se llama Ahorita que me acuerdo el nombre Creo que es el Ahorita que me acuerdo No es Telegram Es otro En donde incluso Compran Ya con esa A través de Códigos QR Pero está prohibido Mandar videos Recibir videos De determinado índole Y lo tienen registrado Esa es China Y todo el mundo acepta Y nadie se queja Si ya sé que China Es un país distinto Que México Bueno Vayan a Rusia Ok Rusia es distinto Vayan a Cuba Pero también en Estados Unidos Para allá Si quieren No verme aquí Entre Chairos y fifís Con todo respeto Pero Vayan a Estados Unidos Y ustedes pongan las palabritas Palabritas así en mensajes De Tortura Bomba Secuestro Inmediatamente lo detecta Lo tiene grabado Y Ojo Los andan rastreando Y buscando No un policía Sino Todo una computadora Un equipo No sé cómo Podríamos llamarle En donde dice Esta persona está hablando En claves Esta persona Y la empiezan a rastrear Hasta que detectan por ahí Homicidio Caray Quiere hacer un homicidio Y no Yo soy magistrado Estoy hablando de un asunto Que tuve Y entonces Ahora sí me investigan Y dicen Ah no, no Este se dedica a otra cosa Olvídenlo No tiene nada que ver Si me explico Inténtenlo Y van a ver Es eso Héctor No estoy a favor Ni en contra De las redes sociales Pero yo dije hace rato El mío se llama Arroba Ferdino Leo No dice Doctor Fernando Córdoba Ni magistrado No, se llama Fernando Córdoba No, Ferdino Leo Teoría cordobiana Y escribimos cosas lindas Según yo Para efectos de hacer valer Algo que estamos perdiendo En este país En ese país Estamos perdiendo el optimismo Y estamos dejando de creer Les decía de broma Mis alumnos Muchos ya ni creen En la Virgen María Cuando era el sostén De muchas familias Oye, ni en eso creen Entonces Pues bueno Independientemente de la religión Solo lo puse como ejemplo Ya no cree uno Ni en el sacerdote Enfrente Que decía Uy caray Ya tiene cara de No es cierto Eso es lo que nos metieron Uno ya De pronto dice No, pues De seguro Se enfermó por algo O No, pues se compró Ese coche Por ser corrupto Oye, no Ya estamos Hartos Bueno Yo escribo Más cosas positivas Para hacer ver A un país Que tiene gente Que somos distintas En esto Mientras se hable De corrupción Yo estaría diciendo No hay corrupción De mi parte Y de la gente Que me rodea Les voy a contar Una anécdota rápidamente Ya para no quitarles tiempo Hoy mi hijo Por primera vez Fue a pedir trabajo Sí Fue a pedir trabajo No en el poder judicial Él tiene otra idea No un nepotismo Y no sé David No sé maestro Los que tengan aquí Sean papás Está uno con la gana De decirme No hay ganas De echar una llamada De decirle Oye Ahí te encargo a mi hijo ¿No? Pues no lo hice Y venía todo emocionado Porque hasta lo hicieron En inglés La entrevista Y yo así ¿Quién te entrevistó? Fulano Y dije Uy lo conozco Lo conozco Espero que no se haya salido Tu nombre Pero es muy obvio Su nombre Se llama igual que yo Pero me dio Me tanto gusto Porque es una manera De Yo creo En este país De Dejar que vuelen En alguna otra forma ¿No? Porque si no al dato Voy a crear A un hijo En donde el modelo De papá Va a querer alcanzarlo Y no es la idea La idea no es que me alcance Sino que me supere De eso escribo Mi querido Héctor De cómo podemos Venir de abajo Y crecer Y cómo aún Cuando tengas posibilidades Sin venir de abajo También puedes crecer Por 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 chamba Por ejercicio De tu deseo De salir Esa es la idea ¿Cómo hablo? ¿Verdad? Pero bueno David Pues ya No sé No se oye Nos acompaña También por último Mi estimado El maestro Mauricio Lozoya Que es juez De control Y no sé Si nos gusta Regalar Una opinión Maestro Adentro Maestro Adelante ¿Cómo estamos? Muy buenas tardes Antes que nada Muchas gracias La verdad Muchos puntos De reflexión Han escuchado Hola Carlitos Bueno Es que es muy interesante Está Como que Son varios Puntos ¿No? Los cuales Se puede ver Y Ahorita yo Yo estaba tratando De relacionar Estaba viendo Por ejemplo Lo de Twitter La restricción La idea De las restricciones Mínimas Estaba checando El 14 de la convención El derecho A la rectificación La referencia A la A la protección Obviamente De la honra De la honra De las personas Pero Hay otros principios Que se llegan A afectar Por ahí ¿No? Por ejemplo En el procedimiento penal Pues ¿Cómo se llega A afectar A través De De la información La presunción De inocencia Y entonces En ese sentido Pues llega Obviamente A chocar Ahí Derechos En los cuales Pues evidentemente No puede Sostenerse Pero así En la práctica Tal parece Que así Se da La medida De que prevalezca El derecho A la información Y no se Oponga Porque ahí Me parece Que si La exigencia Sería expresa Sería Perdón Implícita Derivada De lo que representa El propio debido proceso Y si Debes Atender Ahí Si tienes Derecho A la Inocencia De expresión Pero sabes Que ahí Si tienes Que conducirte Con verdad Y aquí Hay un principio Concreto Que tienes Que respetar La corte Se ha pronunciado En relación A ello Me refiero A la Corte Americana Pero Pero siguen Sigue igual Y va de la mano ¿Por qué? Porque entonces De manera Mediática Se afectan Otros Derechos Que serían Por ejemplo Del servidor público Es correcto Y entonces Se vuelve No sé Se vuelve Como una Madeja El abuso En la libertad De expresión Afectando El derecho A la verdad ¿Por qué? Porque aquí Si está Superyectado A que se declare La misma Y tú no puedes Hacer pronunciamientos En contrario Estás afectando La presunción De inocencia Y con ello El debido proceso De una persona Y relativamente Estás afectando Ahí sí El honor La reputación De un juzgador Entonces Sí hay Hay parámetros Dependiendo De la rama Sin embargo También veo La cuestión Del derecho A la réplica Está muy complicado ¿No? Porque te distingue Dos Estaba viendo Ahorita La cheque No me acordaba De esta Este Porque distingue A ver Espérame Es que una cosa Es la crítica Y la crítica No descansa En información Falsa o verdadera Porque a fin de cuentas La otra Es una opinión Pues espérate El problema Va a ser Cuando te bases En una información Concreta Para hacer esa aseveración Entonces ya no se traduce En un juicio Sino en una afirmación Derivada de una información Inexacta Y entonces creo que ahí Es donde puede Detentarse quizás El derecho a la verdad O la exigencia A la verdad En la En el ejercicio De la libertad De expresión Sin embargo Los derechos humanos Y ahí me refiero Ya en general Pues nos falta mucho Un largo trecho Todavía Para asimilarlo Las ponderaciones Concretas Una ponderación No puede No puede manejarse En la idea De decir Este derecho Siempre va a estar Encima de todos Y lamentablemente En la práctica Tal parece Que La libertad De expresión Se toma De esa manera Y quizás Lo que hace falta Es en Embonar Bien Lo que debe Entenderse Como libertad De expresión Y los límites Que esta abarca ¿No? Así es Estamos Estamos en camino Y este Pero bueno Hay muchísimo Muchas gracias Porque fueron muchos Puntos de reflexión Que nos Nos ha dejado Y los Créanme que los vamos A Analizar Este Ahí me llamó Mucho la atención Cuando vi las entidades De la corte En las que les ponían Esos límites En cuanto a la presunción De inocencia Pero me llamó la atención Porque dice Bueno Es que tú también Tienes que garantizar Este juzgador ¿Cómo le vas a hacer? ¿No? Si un medio de comunicación Está afectando La presunción De inocencia De una persona ¿Qué es lo que vas a hacer? Y en ese entonces Lo único que se me ocurría Era quizás mandar Un oficio A la empresa concreta De la cual derivaba La noticia ¿No? Es correcto Que era la pauta Que te daban Pero falta Falta mucho Porque Porque hay otro Hay otros derechos Que se afectan Y que no los ve uno Y no los ve uno Porque Porque normalmente Te vas nada más A lo que tienes enfrente Pero no te pones a pensar En que la persona Tiene familia Así es Esposa Que tiene hijos Que van a la escuela Y entonces Ya se genera una afectación Ahí al derecho A la intimidad También tremenda A la familia misma Entonces Hay un sinfín De cosas Que todavía Te da falta Por ahí Este Hay mucho trabajo Por hacer Yo trato siempre De dejar ahí la espinita La gente confunde En restringir La libertad de expresión Con Ponerle límites O excepciones Y eso creo que Habrá que entenderlo Pero bueno Para eso está el Twitter Ya al rato Ya los veré ahí Si escriben o algo Este Hay que hacerlo ver ¿No? Y para eso estamos Los que vamos poco A poco día a día Aprendiendo ciertas cositas ¿No? Este Y decir No, no No te están restringiendo Te están poniendo límites Que es distinto Que son excepciones Tranquilo No te espantes No te enojes ¿No? Aquella abeja Era un apotegma Que decía Tu derecho acaba Donde empieza El mío ¿Se acuerdan? Pues es eso No pasa nada Tú pones a fumarte cigarro Pues sí Pero yo soy alérgico Y entonces empezaron Estas provisiones ¿No? Para que solo fueran Lugares abiertos No me gusta el cigarro Pues no me voy A un lugar abierto Y punto ¿No? Me voy a un lugar cerrado Donde no afurma Esos detallitos Pero ahí vamos Poco a poco El tema del cubrebocas Que es un tema Increíble Me llama mucho la atención Esta libertad De que tú decidas Si lo usas o no En el interior Que si tú decides Si lo usas o no Tú decides Si te enfermas o no Y de pronto Vemos que no se enferma De pronto vemos Que sí se enferma Yo tantito creo que Estaba sin cubrebocas Y caigo Como mosca Si le echan flip Caigo Entonces este Entonces bueno Está en mi libertad De decidirlo A lo mejor Sea malentendido El que tengas La libertad o no De hacerlo A lo mejor No se ha entendido bien A lo mejor Había que aclararlo Pero aquí hay mucho Cuidado que tener De quién manda esa señal ¿No? Y cómo la manda ¿No? Así que Por eso yo siempre Mis respetos A todo aquel Que se expresa Este Pero tiene que hacerlo Con el derecho A la verdad Ante todo ¿No? Bueno Son temas Políticos Es que no Ya dije que no me iba a meter ¿No? Además mis respetos Y recuerden Soy político Pero apartidista Ese es distinto ¿No? En fin Claro que sí Gracias Muchísimas gracias De verdad Y bueno Pues ojalá Y mejore tu salud Sabemos que Que ya Ya te entretuviste Hora y media Estás ya Un poquito mejor No fui al baño Hora y media Esa es ganancia Es ganancia Pues muchísimas gracias A todos Muchísimas gracias Maestro Mauricio Buena tarde Doctor Fernando Que la pasen bien Buena tarde Los bendiga Cuídense mucho Gracias doctor Muchas gracias Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video.